La Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda Luego de que hace unos meses la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueará algunas cuentas de Julián Álvarez por presuntos nexos con el crimen organizado, esta sábado, el cantante de Regional Mexicano dio a conocer que ha sido quitado de la lista negra.Álvarez, quien fue acusado de lavar dinero para el narcotraficante Raúl Flores Hernández, es inocente luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara de estar en contubernio con células del narco, el 9 de agosto de 2017. Desde que se nos incriminó, mi equipo y yo aquí en México decidimos, hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió, entregamos cuentas bancarias, documentos y todo lo necesario para demostrar de dónde he obtenido mi patrimonio, todo lo necesario para que nos quitaran de esa mentada lista, explicó el cantante en conferencia de prensa, previa a uno de sus sos en Santa Fe. En su charla con los medios, Álvarez detalló que fue un proceso largo y tardado en el que dijo, tuvo que brincar de un lugar a otro, presentando toda la documentación. Finalmente, es hasta ahora cuando Julián indicó que puede decir que ha sido declarado inocente en México y que ya puede disponer de sus cuentas bancarias desde el pasado 10 de julio. Me siento satisfecho y feliz de que hoy puedo decir que Julián Álvarez Montelongo ha sido eliminado de esa lista de personas bloqueadas, expresó. Aunque dice que está en un momento de felicidad y paz, el músico aseguró que sus empresas todavía continúan en esa lista negra, por lo que su lucha para demostrar el origen lícito de sus bienes aún continúa. Confía en que sus empresas pronto sean eliminadas de la lista. La batalla de Julián para demostrar su inocencia lleva más de un año y confía en que esta semana el nombre de sus negocios queden excluidos de ese registro. Confiamos que en los próximos días todo quedará arreglado, ya que ha sido un proceso largo y cansado pero todo sea con tal de demostrar que todo lo que Nemi está disfrute de nuestro trabajo, añadió. Más noticias en MSN Fotos ¿Qué fue del elenco de la Cito Un? Fuente, Swagger ¡Más noticias en MSN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!